Muy buenas tardes, el saludo con mucho gusto de Azri López, gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCenterValley.com y Facebook Live. Seguimos con lo último en cuestión con COVID-19. Estas son las cifras oficiales de casos confirmados del coronavirus en el Valle Central. En el condado de Fresno cuenta con 1,372 casos, con 22 muertes y 426 recuperaciones. El condado de Merced tiene 226 casos, 6 muertes y 137 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 82 casos, con 2 muertes y 58 recuperaciones. El condado de Mariposa sigue con 15 casos confirmados, 1 muerte y 14 recuperaciones. Y al sur del Valle, el condado de Tulare cuenta con 1,603 casos, 74 muertes y 542 recuperaciones. El condado de King tiene 457 casos, con 2 muertes y 172 recuperaciones. Y tras dos meses, la ciudad de Fresno anunció que la orden de quedarse en casa llegará a su fin. Este jueves, el alcalde Lee Brown y otros líderes de la ciudad anunciaron que la orden terminaría el 26 de mayo. Esta noticia llega antes de que el condado de Fresno recibiera la luz verde por parte del estado de California para poder avanzar en la segunda fase de reapertura. Lo que permite que el condado abra negocios, pero con algunas restricciones. Lo que ha cambiado es que empezando el 26 de mayo, los negocios que no tenían permiso para operar en la ciudad van a tener permiso para operar. Por ejemplo, negocios que venden ropa, todos los negocios de retail van a tener permiso para operar en la ciudad de Fresno. Esta aprobación incluye que personas tengan la oportunidad de comer dentro de restaurantes. Por su parte, algunas ciudades dentro del condado de Tulares se han distanciado del condado luego de que el estado le dejara saber al condado que podrían perder millones en fondos de alivio. En cuestión de un desastre, el condado había agotado en avanzar a la tercera fase de reapertura, lo que incluye salones de belleza, iglesias y cines. La Oficina de Emergencia del Estado le envió una carta en donde explicaba que su decisión ponía en riesgo la seguridad del público y podía poner en riesgo sus fondos. Miembros del Consejo de Tulare dicen que continuarán siguiendo las órdenes estatales. La ciudad de Vaiselia le envió una carta al estado pidiendo que no se castigue a todos en el condado por la decisión. El alcalde del condado de Tulare, Mike Woodrow, dice que ya es hora de reabrir responsablemente. Y a pesar del incremento de casos relacionados con COVID-19, el condado de King seguirá avanzando durante la segunda fase de reapertura. Tras recibir la aprobación del estado, más negocios tendrán la oportunidad de reabrir sus puertas como centros comerciales, restaurantes y swap meets. Escuelas también podrán abrir, pero con modificaciones. Sin embargo, salones de belleza, cantinas y gimnasios seguirán cerradas. Por otro lado, el superintendente de Instrucción Pública del Estado informó que están trabajando en un plan para mantener a estudiantes a salvo este otoño. El superintendente Tony Thurman habló sobre los retos que enfrentan y que existen muchas ideas por considerar, incluyendo la reducción del número de estudiantes dentro de un salón de clases y maneras de cómo mezclar clases con una distancia social y en persona durante la semana. El superintendente también agregó que está trabajando con el gobernador luego de que anunciara que se llevarían a cabo recortes debido al coronavirus, lo que hace el ajuste de aulas más difícil. Thurman está pidiendo más ayuda federal. El Departamento de Educación reveló que habrán planes de cómo distritos pueden trabajar en conjunto con el Departamento de Salud para seguir las normas de seguridad adecuadas y mantener estudiantes y empleados a salvo. El Distrito Escolar Unificado de Cloves anunció que sus escuelas permanecerán cerradas y extenderán su aprendizaje a una distancia hasta el 5 de junio. La decisión del Consejo Escolar fue hecha considerando la orden de emergencia del Estado y localmente. Autoridades escolares trabajarán directamente con estudiantes para coordinar cuándo se debe de entregar el trabajo, al igual que libros agregando que se prepararán para el año escolar 2021 con normas implementadas por el Departamento de Salud del Condado y la CDC. En otras cosas, funcionarios de salud del Condado de Kings han reportado un brote de COVID-19 en la prisión estatal de Avenal. Autoridades revelaron que un total de 25 presos y 7 empleados han dado positivos al virus, pero que ahora se encuentran aislados. Autoridades intentan descifrar quién tuvo contacto con esos contagiados. Y 2.4 millones de personas adicionales han solicitado beneficios de seguro de desempleo, lo que eleva el número total a 38.6 millones de solicitudes desde que la pandemia causó el cierre de varios negocios. 2.2 millones de personas también solicitaron alivio bajo un nuevo programa federal para trabajadores de cuenta propia. Expertos en economía dicen que el flujo de pérdidas de empleo refleja que la economía está entrando a una recesión peor que la Gran Depresión. Ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fax para que nos cuente sobre qué nos espera con el clima el resto de la semana. Hola, AJ. Hola, Desiree. Temperaturas hoy son más cálidas en el Valle Central, 84 en Fresno y Hanford, 82 en Visalia. Pero mañana temperaturas van a estar más frescas porque va a pasar una brisa en la tarde. Hoy el cielo despejado en el Valle Central y en las montañas también. Futurecast dice mayormente soleado, pero mira algunas nubes con una brisa en la tarde. Temperaturas van a estar más frescas, 85 en Visalia, 83 en Mindoria, 82 en Madero, 81 en Merced, 83 grados en Los Banos. Y para los próximos siete días en Fresno, este fin de semana va a estar mayormente soleado y más cálido de nuevo. El calor regresa el domingo. El día de recordación se siente como el ferrano. Pero mira esto. El martes y el miércoles van a tener tiempo. Mi pronóstico es 103 grados para el martes y 104 grados para el miércoles. Ambos días van a empatar los récords. De hecho, estoy contigo. Wow, arriba de los 100 grados. Gracias, EJ. Esta mañana, estudiantes de último año del Distrito Escolar de Madera tuvieron la oportunidad de visitar la preparatoria de Madera. Estudiantes se reunieron mientras practicaban la distancia social para grabar un video llamado en inglés Senior Stand-Off, en donde conmemoraban a la clase de 2020. Representantes del distrito comentaron que esta clase de graduación modificada ha sido muy especial para sus alumnos. Sabemos que el año escolar terminó abruptamente y por esa razón queríamos darles a los estudiantes parte de las tradiciones que típicamente disfrutan. Sabemos que eso se les quitó por razones que están fuera de su control y por eso hablamos con los líderes de los estudiantes, con padres, con personal. Y eventualmente decidimos hacer algo que podíamos darles el honor de la graduación, pero dado los límites de la situación en que estamos, supimos que esta era la manera mejor para hacerlo. Cada preparatoria en el Distrito de Madera tendrá la oportunidad de grabar un video. La graduación del video saldrá al aire a principios de junio. Para terminar, el Centro Community Medical recibió un gran donación por parte de Wells Fargo. El banco donó $25,000 para los fondos de alivio para COVID-19. Esa cantidad fue igualdada por un donante anónimo dándole una suma de $50,000 que serán usados para la compra de suministros necesarios para mantener a empleados y pacientes a salvo. Así que vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralRally.com y por la página de Facebook de KC24. ¡Gracias!